Cardano se derige como el próximo contendiente para destronar a Ethereum y se distingue por ser una plataforma de código abierto con una escalabilidad impresionante y niveles de seguridad inigualdables. En pocas palabras, Cardano es la primera blockchain con enfoque científico. Voy a explicarte la esencia de Cardano y su moneda nativa, ADA. ¿Valdrá la pena invertir en Cardano en el futuro? Pero voy a responder más adelante, sobre todo porque viene el halving de Bitcoin en 2024. No olvides darle like al video y suscribirte. Comencemos. Dentro del mundo blockchain, la red de primera generación es la desarrollada por Bitcoin, la de segunda generación es la de Ethereum y la de tercera generación la lidera Cardano. Cardano está hecho para ejecutar un alto volumen de transacciones, garantizando la seguridad gracias a la criptografía. Además de ello, también pretende ser una plataforma preparada para que se puedan crear diferentes aplicaciones descentralizadas, llamadas DApps, lo que quiere decir que ofrece a las compañías una plataforma para poder desarrollar proyectos productos, utilizando la tecnología blockchain, y también ofrece una red para poder efectuar miles de transacciones financieras en segundos. Lo más interesante de esta red es que es la primera que se ha desarrollado utilizando una base científica, ya que sus desarrolladores son ingenieros. Voy a darte ahora unas cuantas razones para considerar invertir en Cardano y su criptoactivo ADA. Número 1. Seguridad. Cardano utiliza un sistema de múltiples capas para garantizar la seguridad de las transacciones en la plataforma. La primera capa se llama CSL, que significa capa de liquidación de contabilidad. Esta capa se encarga de registrar todas las transacciones en la cadena de bloques de Cardano y asegurarse de que se hayan realizado correctamente. La segunda capa es la capa de cálculo, que se encarga de procesar los contratos inteligentes en la plataforma. Esta capa está diseñada para reducir el riesgo de errores humanos y garantizar que los contratos inteligentes se ejecuten de manera precisa y segura. Además, Cardano utiliza un sistema de prueba destacada para validar las transacciones en la plataforma, lo que ayuda a garantizar su autenticidad y prevenir fraudes. Número 2. Escalabilidad. Cardano ha sido diseñado para ser escalable, lo que significa que puede manejar un gran volumen de transacciones simultáneamente. La plataforma utiliza una tecnología llamada Auroboros, que es una forma de prueba de participación. Esta prueba de participación se utiliza para validar transacciones en la red y garantizar la seguridad y la descentralización de la misma. Además, Cardano utiliza un sistema de fragmentación que permite procesar múltiples transacciones en paralelo, evitando ralentizaciones o congestiones. Número 3. Sostenibilidad. Cardano ha sido diseñado para ser sostenible a largo plazo. La plataforma utiliza un sistema de prueba de participación que consume menos energía que el sistema de prueba de trabajo utilizado por Bitcoin o Ethereum. Esto hace que la plataforma sea más eficiente energéticamente y tenga un menor impacto en el medioambiente. Además, Cardano utiliza un sistema de financiamiento descentralizado que garantiza que la comunidad tenga los recursos necesarios para desarrollar y mejorar la plataforma a largo plazo. Número 4. Potencial de crecimiento. Aunque Cardano es relativamente nuevo en comparación con otras criptomonedas como Bitcoin o Ethereum, ha experimentado un crecimiento impresionante en los últimos años. La moneda ha aumentado su valor de mercado y se ha convertido en una de las criptomonedas más populares del mundo. Además, la plataforma tiene un gran potencial de crecimiento en el futuro debido a su enfoque en la sostenibilidad, seguridad y escalabilidad. Pero aquí viene algo más importante aún, y es ¿por qué debes invertir en nada antes del halving? Esto te lo voy a responder ahora. Pero si aún no lo has hecho, te recuerdo suscribirte al canal, que es la mejor manera de mantenerte actualizado en las últimas noticias y estrategias en el emocionante mundo de las criptomonedas. Y déjanos un like para saber que estás disfrutando del contenido. Continuamos. Quedan aproximadamente unos 7 meses para que se produzca el halving. Cada vez el relojito está diciendo que se acaba el tiempo. Aunque de todas formas, tranquilo, apenas se produce el halving. No es que arranca el bull, ron y bong. Listo, de una, millonarios todos, ¿no? Cuando se produce el halving, tarda unos 3 a 4 meses en empezar a hacer la subidita para arriba que tanto nos gusta. De hecho, tenemos un video hablando de esto. Lo voy a dejar aquí arriba para que le eches un vistazo. En la actualidad observamos que el precio de ADAs se sitúa en 0.25, como se refleja claramente en el gráfico. Alcanzó un mínimo de 0.23, lo que significa que comprar en este momento sería hacerlo en el punto más bajo. Algunos podrían expresar cierta preocupación al ver que no llegó a los 3 dólares con 10, que ahora se encuentra en 0.25. ¿Se dirigirá hacia un centavo? La respuesta a lo que sucederá con Cardano a corto y largo plazo realmente depende de la tendencia de Bitcoin como se evidencia en el gráfico diario. En este momento, Bitcoin parece estar lateralizando, manteniéndose en el rango de los 25 mil a 30 mil dólares desde marzo. Esto sugiere que la situación actual podría prolongarse. Actualmente, nos encontramos en la parte inferior de este canal, alrededor de los 26 mil y 25 mil, y estamos todos muy atentos para ver cómo evoluciona la situación. Por lo tanto, como inversor, surge la pregunta de qué decisión tomar. ¿Debería invertir en este momento o esperar a que el precio continúe cayendo? Es crucial destacar que lo que comparto aquí no constituye un asesoramiento financiero. Simplemente estoy compartiendo mi estrategia y cada individuo debe analizarla por sí mismo. Recordemos que durante el bull round de 2021, el precio máximo de Cardano alcanzó los 3,10 dólares, lo que significa que existe un retorno de inversión potencial del 12x con respecto al máximo histórico. En otras palabras, si compramos ahora y el precio vuelve a alcanzar ese máximo, obtendríamos ganancias 12 veces mayores. Al evaluar las posibilidades de que Cardano alcance nuevamente su máximo histórico, observamos que en los dos últimos bull runs del 2017 y 2021 superó su precio máximo. En el primero llegó a los 1,10 dólares, y en el último alcanzó los 3,10 dólares. Además, Cardano cuenta como una de las comunidades más sólidas en el mundo de las criptomonedas, lo cual es un factor relevante. Otro punto a considerar es el suministro circulante, que asciende a unos 35 billones, de los cuales 22 billones están estaqueados. Este alto nivel de staking, aproximadamente el 63%, destaca como una de las características más interesantes de la red y contribuye a hacer de su staking uno de los más seguros en términos de porcentajes. En este contexto, la decisión de invertir o esperar depende de la evaluación de estas variables y la situación del mercado. Además, la cantidad de holders sigue aumentando constantemente. Reviso regularmente ese número y siempre está en alza. Aquí es donde entramos en la evaluación de riesgo-beneficio. Comprar 3,000 Cardanos ahora cuesta 750 dólares, pero su máximo histórico fue 3,10, lo que equivaldría a 9,300 dólares. Consideremos un escenario catastrófico donde Bitcoin cae a 20,000 dólares. Si en unos meses el precio de Cardano baja a 0,10 o a 0,15, estaríamos viendo una caída del 40% al 50%. Como inversor, debemos preguntarnos cuál es la mejor alternativa. Dado que las posibilidades de acertar el momento exacto de la caída mínima son prácticamente nulas, debido a la rapidez con la que los robots realizan las compras en milisegundos, la estrategia más recomendable en tiempos de incertidumbre es implementar una estrategia DCA. Eso significa no invertir todo de una vez. En lugar de eso, distribuir la inversión, por ejemplo, 200 cada semana, 200 cada dos semanas o cada mes, según la comodidad del inversor. Al analizar el posible rango de precios en el futuro, considero que adquirir 3,000 Cardanos a 4 dólares equivaldría a 12,000 dólares. A 5 serían 15 y a 6 serían 18. Aunque puede parecer audaz, especialmente si se compra con el precio actual de 0.25, es esencial recordar que esto solo representaría el doble de su máximo histórico, un multiplicador que suele ser conservador en el contexto de las criptomonedas. Con una inversión de 750 dólares, suponiendo un rendimiento de 1 por 2 respecto a su máximo histórico, podríamos obtener ganancias de 18,000 dólares, o al menos 9,300 en caso de que se recupere al menos su máximo. Desde mi perspectiva, obtener 9,300 dólares con una inversión de 1,750 es bastante razonable. ¿Tú qué opinas? ¿Crees en el potencial de ADA? Los leo en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Si tienes preguntas, no dudes en colocarla en los comentarios y si te gustó el video, déjanos tu like. Nos vemos en la próxima.